Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Víctor Balseis y Juan Pablo Villalobos comparten y comparan sus procesos de creación literaria en un episodio en el que la literatura y la vida confluyen tanto que a veces no se distinguen. Al fin y al cabo, en la una como en la otra no hay respuestas únicas. Hablarán de la importancia de las anécdotas personales como fuente de inspiración y de cómo la memoria las distorsiona y la ficción las enriquece. Una conversación sobre cómo se vive cuando ves todo lo que te rodea como motor para la creación literaria. Te dejamos con ellos. Bueno Víctor, tengo que empezar contando una cosa que sucedió que pareciera ser fruto del azar pero que en los últimos días he estado dándole vueltas y después de leer tu novela me han entrado muchísimas dudas, incluso un poquito de miedo. Con Pablo has pensado en ello. Espera, espera, sí, 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 sí. Me he organizado los pensamientos y todo. Y tiene que ver con una supuesta casualidad que ocurrió en las semanas anteriores a este encuentro. Primero hay que decirle a la gente que tuvimos una reunión, supuestamente, para ponernos de acuerdo en qué íbamos a decir hoy. Y yo supongo que esto la editorial lo hace un poco para ver el clima y tratar de dilucidar si acaso no van a acabar pegándose los autores. Y bueno, la reunión digamos que estuvo bien, ¿no? Sí, fue agradable. Llegamos a una conclusión. Sí, sí. Hicimos algunas ideas sobre qué podíamos hablar, etcétera. Y bueno, eso fue un lunes. Pero, pero... Pero, al día siguiente, el martes, yo me iba a Madrid y muy temprano, a las 9 de la mañana, estaba en el AVE, ya sentado ahí en mi vagón, en el vagón 5, en el asiento 11. Y de pronto, veo que llegas tú, ¿no? Entras al mismo vagón y te sientas justo delante, ¿no? En el asiento 10. Justo delante, además. Y yo estaba en el 11D, puesto en el 10D, ¿no? Y además yo te he dicho, hostia, hostia, perdón para los que nos escuchan en México, porque yo ya he adquirido una serie de vídeos lingüísticos que me molestan, pero no puedo evitarlos. He pensado, no mames, está aquí Víctor, ¿no? Nos hemos visto ayer. Además, tampoco es que nos veamos mucho tú y yo. No nos habíamos visto antes, claro. Y ahora resulta que casualidad está aquí, ¿no? Y otra casualidad es que yo llevaba tu libro conmigo, porque pensé en el tren, ida y vuelta, me lo leo, para preparar el encuentro. Tú has reaccionado de una manera sospechosamente muy natural, como... Sospechoso. Sí, como, normal, pues vamos a Madrid los dos, pues, ¿qué pasa? Estas cosas suceden, ¿no? Pero en verdad simulaba luego... Sí, y he pensado un poco, tiene razón, es verdad, porque no podemos estar en el mismo tren si él tiene un evento en Salamanca y yo voy a hacer una reunión en Madrid y bueno, hemos coincidido y ya está. Pero luego he leído tu libro. Y entonces, tú ya me habías advertido que te dedicabas a trabajar con temas de posicionamiento en Internet, como tu personaje protagonista en el libro, que además se llama Víctor. Y entonces me entró un mal rollo en los siguientes días porque he pensado, ¿y qué pasa si en realidad resulta que Víctor excedió a mi correo electrónico, ¿no? Es una especie de hacker oscuro allí, pervertido, que estuvo olisqueando mis documentos, entró a mi ordenador, a mi computadora, y se enteró de... descargó mi boleto de Renfe, ¿no? Y vio allí el vagón y el asiento en el que yo iba y se puso de adelante. ¿Con qué finalidad? Eso es mi pregunta. Porque yo tengo una perspectiva completamente distinta que también he desarrollado, pero como al revés. Yo he pensado lo mismo porque tú me dijiste que tenías la novela y luego a lo largo del viaje ibas haciendo como gruñidos y dabas como golpes en la silla. Y yo entendía que era porque te estaba como disgustando y no sabía... Claro, es una especie de depresión psicológica extraña. Entonces luego ya me fui a Salamanca pensando en ello como atormentado, como claro, no le ha gustado, ahora estará simulando. Y en el fondo pensaba, bueno, en realidad... Fui incapaz de abrir la novela durante la ida, la leí en la vuelta, porque me parecía incómodo para ti. Yo una vez lo experimenté. Le regalé una de mis novelas a un colega en un festival y se puso a leerla. ¿En el momento delante de ti? Sí, o sea, como que había más gente. Era una novelita muy breve, Fiesta en la Madriguera, mi primera novela. Se sentó ahí al lado, la gente hablaba, tomaba café y él abrió el libro y se puso a leer. Me pareció violentísimo. Y yo tuve que levantarme e irme porque me parecía muy incómodo. Entonces, recordando eso, no lo leí en la ida mientras tú estabas allí. Pero por mi fantasía, al otro lado. Y tú, mientras tanto, pensabas que igual yo estaba... Había investigado tu existencia por detrás como hacker. Ahora no lo puedo desmentir. Si dijera que sí, me voy a la cárcel directamente. Lo traigo a colación porque es chistoso que realmente pareciera que nuestras dos novelas ahí tuvieron un crossover. Porque en Peluquería y Letras, mi última novela, hay una especie de personaje acosador que persigue al protagonista que se llama Juan Pablo. Quiere tomar clases. El ecuatoriano. Y va atrás de él y como que investiga en Twitter dónde vive y lo persigue. Y de pronto es como, cuando tú apareciste ahí, me sentí un poco como si ese personaje reapareciera. O sea, ¿tú crees que cuando leí Luquería y Letras, que además es una novela que tiene en el medio una especie de giro muy salvaje, que me parece muy guay en el sentido de que creas una especie de ambiente que va además por lo lúdico y divertido, de golpe y un giro que va... Y entonces aparece esta trama que tú dices de... ¿Tú crees que cuando yo lo leí ya estaba como maquinando, como pensando, vale, ¿qué puedo hacer con este libro? Que luego en la realidad, como traspasarlo literario a la realidad y efectivamente de alguna forma entrar en tu correo, en los correos que nos enviamos, no sé qué hice, envío un archivo con un... Tal cual, para mí todo fue una performance, ¿no? Y ahora mi próxima novela, sospechosamente, casi todos los personajes son tu existencia. Sí, exacto. Tus correos. Yo estoy bastante asustado con esa situación, incluso... Pero lo viviste, tú lo has vivido. O sea, pregunto, el acosador de peluquería de letras, por ejemplo, ¿qué ocurre con eso? Bueno, no, está basado en una anécdota relativamente verídica. Digo, porque además es relativo ya desde el momento en el que la memoria ya distorsiona todo, ¿no? Y de hecho es algo sobre lo que yo ya había escrito. ¿Anteriormente? Sí, en el 2017, creo que fue, o 18, en la revista Eñe, cuando la dirigía Luis G. Martín, me pidió si escribía un diario. Hay una sección en esa revista que es un diario. Y yo escribí un diario durante los días de Navidad de ese año, entre Navidad y Año Nuevo. Y una de las entradas tenía que ver justamente con un evento cubo en la librería La Central, donde presentábamos los cursos de la Escuela Holden. Y estaba Sara Mesa, por cierto, que es la otra autora que aparece en el libro. Y que, de hecho, Sara me escribió después cuando le dio la novela para decirme, ¡eh! Yo recuerdo eso que cuentas en el libro. Y yo ya había entonces ensayado esa anécdota en el diario, mintiendo también, por supuesto. A mí me parece que el lugar perfecto para inventar es el diario. Exacto, y en mi diario también. Pero luego cuando lo relees, buscando conocimiento, ya no sabes lo que te inventaste y lo que era verdad. Entonces lees unas cosas que dices, ¡guaya vida que tenía! Es maravilloso, porque realmente ya pones la fecha arriba y le das estatuto de verdadero. Dices yo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo que quieras. Yo a veces me centro en lo que ha pasado, pero a veces se me va. Entonces empiezo a hacer literatura y un año después, cuando lo releo, no sé exactamente si eso pasó o no. Pero tengo los recuerdos, imágenes. Eso es exactamente lo que pasó con el ecuatoriano. Es decir, hubo una situación en la que al terminar el evento apareció un chico con su esposa o su pareja o lo que fuera. Y claramente el tipo era un pesado que insistía en que yo le contara las condiciones del curso, el precio y tal. Y la esposa estaba como con cara de, ¡otra vez! Porque lo que percibí es que no le interesaba realmente la literatura, que podría haber entrado a una escuela de yoga y pedir informes. Eso retratas en la novela luego. Esa sensación yo recuerdo que la transmites en el texto también. Evidentemente ahí acabó la cosa. Hablé con él tres minutos y punto. Pero eso fue escalando. En el diario registré esa anécdota y luego me quedé con ese personaje y en la novela lo desarrollé. ¿Y en el diario también? O sea, te inventabas como aparecido. Sí, un poco, un poco. Pero no sé, para ti cómo funciona. O sea, más allá del diario, en la novela, evidentemente tú utilizas Víctor, ¿no? Como nombre del protagonista. No aparece tu apellido, que recuerde, ¿no? O que me he dado cuenta. Y en cambio el resto de los personajes tienen nombres como medio simbólicos, ¿no? Son Ur, Yu o Hu, no sé cómo se pronuncie. Malcom, Fukuoka, ¿no? Y entonces el Víctor es como raro también en medio de eso, porque los otros personajes ya están como demasiado ficcionalizados, aunque me imagino que también estarán basados, quizás, ya lo veremos, en personas reales. Pero para ti, ¿cómo es? Es decir, porque entiendo que tú te dedicas a eso realmente. Yo aquí veo una similitud y una diferencia, por ejemplo, en lo que creí letras y no voy a pedir a nadie que me crea. Yo diría que tus personajes tienen muchos más matices y uno los consideraría más reales, aunque sean extraños en sí mismos y hagan cosas extrañas y se articulan cosas raras. Y yo los que intentaba hacer, los personajes que intentaba hacer eran más tipo, estilo, que azquean un poco como arquetipos, potencias. Entonces, es verdad que en eso creo que jugamos los dos. Me he fijado en personas reales, evidentemente, pero en lugar de pensar en la persona, en su complejidad o varios matices, en casi como son destacado un elemento o dos de cada persona, como muy simples, básicos, pero para luego armar ciertas situaciones. No sé si tú ves esos matices. Puede ser. No sé si a lo que te refieres es que esos personajes cumplen más funciones narrativas. Sí, por ejemplo, con tus hijos o tu familia hay una relación más sofisticada, yo diría. En cambio, en lo otro, que son los informáticos y el narrador, en primera persona, está como un poco loco. O sea, no tiene una visión muy clara. Un poco alucinado. Quizá tu narrador es más lúcido. Tengo la sensación de que quizás habría, por lo menos, o ahora se me ocurren dos maneras de proceder con cómo hacer funcionar a los personajes en una novela, ¿no? A ver si concordamos. Una de ellas, que quizás se parece más a lo que estabas explicando de tu proceso y de tu novela, tendría que ver con compartir de las, digamos, el rol, el papel y lo que harán esos personajes en la, digamos, en términos de cómo interactuarán, ¿no? Entre ellos. Entre ellos. ¿Y qué es lo que propiciarán, no? Uno de ellos será el antagonista, otro será el líder, el otro será tal, no sé, el seductor, etc. Eso va cumpliendo una serie de roles que hace que la trama avance, ¿no? O vaya hasta cierto lugar. Creo que esa es una manera, que yo también la he usado, ¿eh? Es decir, porque yo no creo que haya respuestas únicas en la escritura. Y de hecho... Depende del caso, ¿no? Y voy cambiando. Es decir, hay libros donde yo creo que he funcionado así. Por ejemplo, En fiesta en la madriguera me parece que es una novela escrita así, ¿no? Ah, pues este no lo he leído en concreto, pero sí entiendo que lo haces según el caso, ¿no? Según el objetivo, la sensación que querés generar, haces un tipo de personaje, una construcción distinta, ¿no? Sí. Y luego la otra, que es quizás con la que me identifico más ahora, es como que el personaje viene de algún lugar, inspirado en una persona real, basado en una anécdota como este el ecuatoriano, y como que una vez que ves que tienes muy bien definido al personaje, que crees que lo conoces muy bien, lo sueltas en la novela, y es como que a ver qué pasa. No sé si me expliques. O sea, tú identificas, pregunto, algunos rasgos que destacan. Porque yo lo que intento ver, pienso, una situación X, en el recuerdo, que me parece significativa, y quién está implicado. Entonces pienso, las personas implicadas, esas personas, qué rasgos tenían que yo puedo coger de alguna manera como dos o tres que arman al personaje, y luego pienso, ¿qué otras personas que yo conozca, más o menos, tienen cosas parecidas que se complementan y me hacen algo? Y luego entonces hago lo que tú dices. Pongo la situación y a veces no sé, o sea, el supuesto, como, vale, estamos aquí, está pasando esto, pero yo no sé exactamente cómo irán. Y los hago jugar a hablar un poco de manera casi escritora automática a veces, sintiendo cómo sería esa persona, ese personaje, en mi cabeza. Y, no sé si, ¿qué te sale a ti? Es curioso, porque no lo había pensado así y es interesante. Tiene algo como de lúdico, pero lúdico con cierto mecanicismo, ¿no? O sea, como hay una cosa como de videojuego, ¿no? Quizás, ¿no? Sí. Como de haber creado, dado ciertos rasgos al personaje y ponerlo junto con otro. Son articulaciones que no siempre funcionan, ¿no? A veces están mal, pero no sabes muy bien por qué. Yo no sé por qué a veces no articular bien como... A veces ese articulamiento es el juego. Para mí ir articulando cosas y luego muchas veces corregirlo a posteriori. Pero en la primera extensión, a ver qué hace, a ver qué pasa, entonces hay momentos en los que sobresale, entonces ya me fijo. A veces hay juegos de palabras que yo creo que, por ejemplo, no le voy a pedir a nadie que me crea, a veces como introduces un término, es que un personaje repite, por ejemplo, y entonces lo encadenas con eso, como la repetición del término o repetición de que hace algo. Y con la repetición vas ahí creando el momentum este, no sé. Sí. Para mí yo diría, aunque no estoy muy seguro, que funciona distinto, ¿no? Y digo que no estoy muy seguro porque a veces uno no es del todo consciente de cómo funcionan los procesos de creación, ¿no? Sí. Y a veces alguien te hace ver algo y le das una vuelta, lo piensas un poco mejor y te das cuenta que sí, que es así, ¿no? Claramente sí. Recuerdo que hubo un periodista que hace un tiempo, hace unos años ya, cuando yo publiqué La invasión del pueblo del espíritu, que fue como mi segunda novela situada en Barcelona, me dijo, tus tres novelas sobre México son novelas de interior, o sea, suceden dentro de casas, y tus tres novelas, o tus dos novelas en ese momento de Barcelona son novelas del espacio público. Mucho barrio. ¿No? De la calle. De la calle. Y no me había dado cuenta, ¿no? ¿Y por qué crees que pasaba eso? Y pero creí letras también. Y creo que a veces también con esto de los personajes, ¿no? Tengo la intuición de que yo los creo y me interesa dejarlos, darles un cierto margen de maniobra para ver hacia dónde van, sin que yo les determine demasiado que quiero que lleguen a esta situación, ¿no? Por supuesto... O sea, no sabes el punto final. Tú los lanzas abiertos. Tengo una idea de hacia dónde quiero ir. Y un punto lejano tengo. Desearía que llegaran aquí y el camino es muy amplio. Podría haber muchos caminos. De hecho, a veces voy por un lado y tengo que volver atrás porque ese camino no... Diría que tengo un camino difuso, así de borroso. Pero una pregunta que te quería hacer es la sensación propia de... Yo cuando lo escribo, no siempre la tengo. A veces tienes como la consciencia. Estoy escribiendo y de hecho cuando tengo la consciencia no suelo escribir bien. Pero a veces escribiendo entro en una especie de estado en el que el tiempo me pasa muy rápido y no tengo del todo consciencia, aunque sé que he estado pensando, pero es un pensamiento que no es el mismo que yo tengo cuando estoy paseando y pensando en qué voy a escribir. Es como que me han pensado por mí. Entonces yo luego lo releo y no sé muy bien qué ha pasado. O sea, no sé muy bien qué he articulado. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? No sé si te pasa lo mismo. Sí, exactamente igual. Y de hecho, cuando hay demasiadas trabas en la escritura porque estás intelectualizando de más lo que estás escribiendo y tienes como que muy planeado, muy planificado hacia dónde vas, yo noto que la escritura se vuelve acartonada, que se vuelve previsible, que aquello ya incluso yo escribo a mano y para mí escribir es también una actividad física que tiene mucho que ver con el ritmo. Exacto. Eso lo decía a Martin Amy. Es que lo decía, como la gente no se da cuenta que la escritura es eminentemente física y luego lo sientes, como hay una tensión del cuerpo. Y entonces cuando noto que ese ritmo no tiene la cadencia, no tiene la melodía si quieres o el movimiento que te haga exactamente lo que decías tú, olvidarte no solo de que estás escribiendo, olvidarte del cuerpo mismo. Siento que está todo mal, y ya desconfío. Es como una inarmonía, como corporal, sensación. Yo recuerdo en los dos libros que he leído tuyos, esa armonía se siente, hay una especie de ritmo que yo no diría que es de las palabras exactamente, es una especie de... El texto es etéreo, fluye muy bien, no ocurre ese momento donde te quedas atracado y a mí me pasa eso. Me pasa, por ejemplo, en discotecas por fuera que hay momentos técnicos que era un reto por eso, porque el momento técnico que explico cosas de páginas web técnicas, cómo hacerlo, que no creo que lo haya conseguido siempre, pero siempre tenía esa sensación, cuando entro en este momento, tengo que escribir esto, todas las energías son como duras, el engranaje no funciona, ¿cómo hago que...? Y puede ser, puedo hacer que suene bien, pero no basta, porque son unos conceptos que luego el lector no entenderá. ¿Cómo puedo hacer que el concepto se entienda, que suene bien? Pero claro, entonces, problemas, no sé. Es que hay una cosa que es terrible de escribir una novela, sobre todo, pongámosle, es un problema del género de la novela, diría yo, que tiene que ver con darle coherencia a lo que estás escribiendo, que tiene que ver con contar la historia completa, entre comillas, y que hay cosas que la verdad no tienes ganas de escribir, pero que tienen que estar en la novela, o que cuesta escribir. Porque si no las pones, a lo mejor es confuso, porque a lo mejor no se va a entender, porque a lo mejor los personajes va a parecer que están actuando sin motivos, y entonces tú te das cuenta que hace falta algo, pero no quieres escribirlo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho, es como, me faltaría una descripción de la casa, porque no se entiende cómo suben y bajan, cómo entran y salen, Yo creo que son los momentos de puente en la novela, yo cuando empecé me gustaba escribir relatos, o sea, yo me siento más cómodo en el relato, y de hecho, cuando he intentado novela normalmente son como, al estilo chiver, como relatos encadenados, no fragmentario, pero un poco así, la sensación era de, ay, que se me va a ir la cabeza ahora, ¿qué es lo que acabas de decir? Es que tiene una cosa que, No, decía que hay, a mí también ya se me ha ido, o sea, mira que si estamos... No, pero es que había una cosa, Bueno, esto ahora lo vamos a cortar, vamos a pedir que lo corten, pero que no lo corten, porque esto quiere decir, fue un momento bueno de que los dos no sabemos de qué estamos hablando, no, no, que lo dejen, que lo dejen, y ahora me acuerdo, es los puentes, claro, es que quizá lo he olvidado, porque es una cosa que no, en la novela, en las novelas X, cuando escribes te pregunto, están los momentos altos, álgidos, que yo incluso me puedo pasar mejor, me lo paso bien, hay momentos que estoy, como que me crezco yo en casa y me siento ahí, guau, y luego quedan a veces como unos empalmes, como ahora el personaje debería ir de aquí a aquí, porque es una novela, y a mí personalmente no me gusta hacer demasiada elipsis, que me gustaría que estuviera más o menos encadenado para no dar la sensación de fragmentario, esos trozos son los que, como tú decías, me cuesta un montón ponerme a escribirlos, y cuando me pongo a escribirlos me cuesta mucho darles una, que no sean convencionales, una naturalidad, naturalidad, sí, a mí me, esto es lo que me está obsesionando ahora justamente, estoy escribiendo una novela en este momento, y había empezado por estructurarla en capítulos relativamente breves, máximo ocho páginas, algunos se me había ido a diez, once páginas, pero la mayoría tenían cinco o seis páginas, páginas de libro, páginas de como las tengo yo, tipo de letra y doble espacio de mi procesador de texto, pero un poco por dar una orden de dimensión eran más o menos de esa extensión, y de pronto me empezó a molestar justamente el final de cada capítulo y el inicio, el encadenamiento entre los capítulos, porque me parece que una cosa como súper chapucera a veces en cómo terminas un capítulo o cómo lo empiezas, como que diriges mucho al lector, y como que a veces incluso utilizas estos finales como para regodearte en lo bien que escribes, o sea, mira, creé la tensión, llegué aquí al pequeño clímax de este capítulo, te pongo una última línea de diálogo que sintetiza todo y punto y final del capítulo. Y esto lo reconozco, y creo que, al menos en mi caso, lo reconozco a lo largo de los años, como si releo mis primeros libros, veo que a veces que eran relatos tenían una frase final como de aquí, psh, que hoy hay un hachazo, que está muy bien, pero quizá para lectores adolescentes o más jóvenes como yo quizá era entonces. Y yo ahora con los años lo releo y pienso, ostras, que esta frase última lo jode todo, lo fastidio todo. Y al inicio igual, en el inicio yo lo veía como, sí, es verdad que en el primer párrafo, al menos tal y como yo concibo los capítulos, se abre una cosa que ya te determina cómo de largo será. O sea, ya sé, en los primeros dos párrafos cuánto durará el capítulo y todo está más o menos metido ahí. No suelo meter después cosas, no sé si esa sensación la tiene. Entonces, es una, o sea, ya estás dirigiendo y al mismo tiempo en el inicio del capítulo hay la sensación o pretensión quizá de que suene mejor o no sé. Sí, a mí lo que decía que esto últimamente me obsesiona porque me parece que vas no solo marcando un, digo, no vas solo construyendo la estructura y dando las pausas al libro para que el lector pues decida dónde parar de leer, ¿no? Lo típico, Ya me voy a dormir y estoy esperando cuántas páginas, todos lo hacemos, ¿no? Cuando leemos, ¿no? ¿Cuántas páginas faltan para que se acabe este capítulo? O cuando no hay párrafos que es solo un párrafo el libro y no sabes dónde paro. Entonces, esta sensación de darte esas pautas de decir aquí voy a parar, ¿no? De leer y también un poco de escribir. Y ahora me molesta porque veo un cierto efectismo en mi escritura. Tú lo detectas en tu... Lo estaba detectando, ¿no? Pero claro, la escritura cómica, o sea, cómica, no digo que tú hagas escritura cómica, pero los momentos cómicos que están presentes en las obras que he leído tuyos requieren de cierto efectismo, ¿no? De alguna forma. Sí, totalmente. O sea, tienes que entrar en ello por fuerza y... Totalmente. Pero como que para mí cada vez que escribo intento que haya algún tipo de aprendizaje, ¿no? Haya alguna cosa nueva, ¿no? Ahora me he obsesionado con, digamos, hacer un flujo solo de todo aquello, ¿no? Y tratar de evitar esos efectismos de aquí hay un punto y aparte, ojo que hay cambio de tema, ¿no? Y ojo que también ya cambiamos de tiempo. Ahora nos fuimos para el pasado o nos fuimos para otro momento de la historia o nos fuimos con otro personaje. Estoy tratando de hacer justo lo que no me gusta y de lo que hablabas tú también, las transiciones, que yo creo que son el arte de la novela en buena medida está allí, Sin duda. Sí. En cómo vas de un lugar a otro, cómo vas de un personaje a otro, cómo vas de un tema a otro, cómo vas de un tiempo a otro. Hay una frase que a mí me encanta de esta escritora argentina, E.B. Huart, que además daba muchos talleres literarios y tiene unos libros sobre los talleres que daba, que sus alumnas fueron como recopilando. Son un tanto caóticos porque son como frases así que iban apuntando. Y el dictado, o sea, como la carne. Sí, como iban tomando notas y los libros se publicaron así y hay como oro en esas líneas, pero luego son muy digresivas. Es como la carne, también está transcrito la carne. Exactamente. Y entonces lo que dice es que el arte de escribir una novela es hacer una digresión y saber volver. que me encanta porque es justamente eso, ¿no? Porque una novela, no sé, por ejemplo, yo que también doy muchos talleres, me doy cuenta que la dificultad que muchas veces tienen quien ha escrito cuento o quien ha escrito poesía también y quiere escribir una novela es que no se permite la digresión y sin digresión no hay novela en realidad. Exacto. Porque si por una cuestión incluso de número de palabras y de número de páginas, si no haces digresión, es un cuento. Es decir, por más que escribas te van a quedar 30 páginas y ya te chutaste toda la historia. Cierto. Entonces, lo que te permite acumular 100, 120 o 800 páginas es justamente que se te va la olla con un personaje y te vas a contar su historia y luego regresas y que luego cuentas eso, lo que dices tú, la pequeña historia de cómo es que las páginas web se desarrollaron y no sé qué. Pero aquí está el punto que me preguntaba el otro día leyendo a una compañera de la Casa de Anagrama que es el libro de Marina Enrique de Nuestra Parte de Noche que es un libro muy largo en sí mismo y yo a la mitad del libro supongo que te pasara que yo lo leo como escritor a veces y veo qué hace, qué ha hecho y me interesaba cómo construir la trama y cómo lo llevaba. A la mitad del libro yo pensaba que cuando uno hace una novela al menos en mi caso tienes que tenerlo todo presente incluyendo también todas estas discreciones y en este sentido por eso sabes volver porque después de 500 páginas sabes volver si no te has olvidado. Yo leyendo ese libro pensaba yo estoy aquí y yo no sería capaz de tener todo lo que ella tiene en la mente cómo ha construido todo esto a nivel de trama de personajes porque los está rescatando está volviendo a las cosas que dejó atrás 300 páginas y pienso esta es la novelista aquí debería atender yo que soy más escritor de cuento o me siento más cómodo ¿cómo hace para tenerlo en la cabeza? Has tocado yo creo que un punto fundamental para mí digamos la habilidad entre comillas o no sé cómo llamarle más importante para escribir noveles la memoria la memoria la memoria la memoria que te hace consciente de todo el material que traes entre manos es decir tú tienes que ser hiper consciente en todo el momento de la escritura de que en la página 13 dijiste que un personaje se torció el tobillo sí porque luego está en otra escena y resulta que ya no tiene el tobillo torcido y corre es un ejemplo exagerado pero es así y hay que releer mucho lo que estás escribiendo para casi memorizarlo yo acabo memorizando mis novelas yo ahora mismo sé que si estoy escribiendo en este momento tengo 145 páginas de lo que estoy escribiendo si hoy en la tarde me pongo a escribir y de pronto me viene a la cabeza algo que se conecta con un episodio que ya escribí y sé exactamente dónde está y sé qué palabra tengo que poner en el buscador del procesador para llegar a ese lugar digo ahí he usado la palabra estrafalario y pongo estrafalario y va a ir ahí al fragmento donde quiero ir a arreglar algo me pasa lo mismo y con el tiempo la sensación mental es que me voy obsesionando con la novela en el sentido porque voy ocupando mucho espacio en mi cabeza de proceso de memoria de todo entonces yo tengo un trabajo tengo una vida y hay un momento en mis recuerdos de haber emprendido novelas que he emprendido solo dos veces novelas y las he acabado o sea emprenderlas muchas veces acabar las dos había un momento que yo recordaba que todo el rato estaba pensando porque en gran parte de mi pensamiento eran todas esas escenas este momento esto pasa con esto además es el record pero también el tono como mantienes el mismo tono y el narrador no se convierte de golpe es un graciosillo y luego es un tipo serio cómo haces lo que pasa es que yo creo que esto que tú llamas la obsesión yo creo que es inherente a la escritura de la novela y de hecho cuando te desconectas de la escritura porque a veces sucede que por trabajo por viaje por familia por lo que sea tienes que dejar de escribir tres, cuatro días o a veces una semana dos semanas volver cuesta muchísimo muchísimo pero es una cosa tremenda porque justamente se ha diluido esa sensación de apego que tenías con la novela que va más allá de que estés solamente rumiando yo creo que es todavía más profundo yo sueño con la novela lo sientes sueño mucho y no resuelves cosas en el sueño yo en siestas en siestas sobre todo más que el sueño sí he pensado cosas que luego digo claro esto es lo que tenía que hacer en la novela y pregunto y es que en este sentido siempre durante un tiempo me quedaba ahí en la página en blanco como no sé cómo salir y ahora ya he aprendido a que si hay un problema digo me voy a dar un paseo hago una siesta y sé que vendrás solo no tengo que hacer nada nada sí porque la otra cosa que sucede que creo que es más importante que lo que tú estás pensando es estar alerta a lo que está alrededor tuyo porque cuando estás realmente en una fase creativa y creo que no solamente sucede con la escritura sino que sucede en general es como que el mundo te habla consciencia de lo exterior todo está relacionado con la novela eso a mí me parece tremendo es decir como que sales a la calle y dices claro esto no sé qué es justo lo que estoy diciendo un amigo viene y te cuenta algo y le dices es lo que estoy haciendo en mi novela y le cuentas todo tiene que ver y pareciera y claro el problema a veces es como acotar porque porque pareciera que todo cabe es cierto y me pasa a veces que tengo que recortar mucho porque se disparata la novela en el sentido de que hay demasiadas cosas que voy añadiendo muy locas en ese sentido precisamente porque voy viviendo y todo el rato no sé si es una capacidad poética de uno que cree que hay relaciones entre todo porque en realidad una persona que es más literal no ve tantas relaciones si tú de golpe dices entre el micrófono y este vaso hay una relación es casi una cosa que es estofrénica pero tú la ves y quizá te metes en esa consciencia de voy a tener máximo nivel de relaciones raras a ver qué sale porque si son raras y funcionan para el lector yo creo que son más gustosas es que el otro día veía en Twitter una frase que alguien localizó en alguno de los cuadernos o diarios no sé de este artista Joseph Beis o no sé cómo se pronuncia que a mí es un artista que me interesa mucho y que dice que el arte no consiste en inventar consiste en encontrar relaciones en hacer relaciones que es justamente lo que estás diciendo y creo que se aplica también a la escritura claro es como la alquimia un tercer resultado yo lo he llevado al extremo cuando estaba empezando a escribir y de hecho no había podido completar una novela es decir lo había intentado varias veces y siempre naufragaba siempre terminaba abandonando y digamos que yo empecé a publicar pues muy tarde yo escribo Fiesta en la Madriguera en 2006 la empiezo a escribir cuando tenía 33 años y la termino un par de años después y la acabo publicando cuando tengo 38, 39 años y esa novela empieza así como un juego de taller literario de cómo conectas un hipopótamo con un samurái con una guillotina o sea que sabes como que alguien te diga en un taller escribe un cuento con estos cinco elementos que es un tipo de ejercicio muy común en los talleres de literatura yo siempre empecé a escribir Fiesta en la Madriguera usando unos elementos determinados y cómo pero la obsesión era darles una coherencia narrativa y que no fuera una chorrada que no fuera una tontería es decir si no no crear un universo narrativo unos personajes y tal que todo aquello apareciera de manera natural esto lo jugas también en no voy a pedirle a nadie que me crean creo que lo jugas un poco sí yo creo que se ha quedado en mi escritura esa parte como de ir incorporando cosas que aparentemente no tienen nada que ver que están como muy distantes por ejemplo en ese libro el mundo académico con los delincuentes con lo criminal hay un momento hasta que no se presenta qué está pasando dices por qué se está metiendo en el mundo académico y luego además hay el hecho de que empiezan a hablar y pones ahí conversaciones delirantes académicas que son exageradísimas que son como cómicas en sí mismos pero ahí yo creo que lo que funciona que es un mecanismo cómico que creo que también se puede ver quizás no llega a la comedia tan explícita en tu novela pero hay algo de eso hay un efecto cómico inmediato cuando tú pones juntos dos cosas que en realidad no tendrían que estar en el mismo lugar es una regla de la comedia esto mundo académico y mundo del crimen juntas ya está va a haber comedia y en tu novela creo que sucede a veces cuando después de páginas y páginas donde hemos estado metidos en el mundo de Víctor y de esos otros personajes que todos son una especie de seres oscuros encerrados en sus ni siquiera en sus departamentos en unas habitaciones donde están con una conexión a internet increíble todo el tiempo o trabajando o jugando videojuegos y de pronto salen al mundo real y ese personaje va a ver a la madre y van al funeral de la abuela y es como que has traído un marciano o sea está totalmente fuera de lugar porque son mundos que parecieran la casa de la madre o la casa de la abuela o el hospital donde estaba la abuela y tal comparado vamos a decirlo así con esa habitación llena de ordenadores y en un subterráneo y como que lo vemos casi como un búnker es como que no tiene nada que ver y entonces es como un efecto cómico cuando ese personaje aparece en una comida familiar y es como ¿qué hace este aquí? a mí me encanta hacer ese aspecto si también yo creo que también lo haces el contraste el efecto cómico también se da por el contraste pero también de momentos como está pasando una cosa pero luego pasa la contraria y es la escena es que no quiero hacer spoiler de esa gran escena de la peluquería pero es una escena que tú lo escribes muy bien en el peluquería es una escena que te lleva a un lado y de golpe el contraste es trágico todo pero al mismo tiempo es absolutamente cómico ese contraste es lo diferente que se entra en relación sí a ver yo creo que el efecto cómico y esto sí como decías tú antes hay un efectismo siempre en la comedia que puede ser desde el más primitivo cuando se busca el remate casi que se escuchan las risas enlatadas a mí me encanta como la señal de decir aquí todos se tienen que reír desde ese efectismo hasta aquel más sutil que estaría vamos a decirlo así en el doble sentido que tiene la ironía donde está es un juego de la sutileza y de la inteligencia que te está que aparece como un desafío y que es lo que sucede por ejemplo también el mecanismo que tienen los chistes que es como una adivinanza es decir si te ríes es porque entendiste entendiste que pasaba y entonces es como diría como decía Kant que escribió un ensayo sobre esto decía que era la risa era la digamos el sonido de la sagacidad satisfecha es decir como te ríes porque dices joder soy listo soy muy listo entendí el chiste el chiste tiene esa oscuridad afroiriana el chiste que oculta lo oscuro y lo manifiesta al revés y te delata y te delata claro te delata si te ríes o no te ríes las dos cosas y como te ríes y a mi una cosa que me interesa últimamente mucho de la risa que tiene que ver con la pertenencia y la integración y es que esto de si te ríes o no te ríes y de quien se ríe y quien no se ríe va como delimitando pertenencias que a veces suceden en grupos de amigos no sé si aquí se diga pero en México tenemos una expresión para un comentario que solo vamos a entender tú y yo por ejemplo porque nos pasó ese día en el AVE decimos chiste local broma privada bueno diría que sí es lo mismo chiste local entonces hay una mesa donde habemos 10 personas y dos nos reímos y los otros 8 no saben por qué nos estamos riendo y entonces yo digo chiste local pero entonces parece una cosa como muy ingenua muy inocente pero en el fondo estoy diciendo ustedes 8 no son tan amigos míos como él si él sabe vosotros no sabéis exactamente y eso sucede también cuando emigras por ejemplo como yo que ya tengo aquí 20 años es verdad pero siempre hay un momento una comida con amigos que son todos catalanes o o que han vivido más tiempo que yo aquí y tal y hacen un comentario una broma que tú no entiendes porque tiene que ver con un programa de televisión de los años 90 no sé qué cuando tú no vivías aquí y todos se ríen y tú no y ese es el momento en el que te de alguna manera a ver no es mala onda pero te están diciendo tú no eres de aquí en realidad o sea llevas 20 años aquí y te crees que eres de aquí pero no eres de aquí a mí me lo hacen como estudié en Salamanca justamente 8 años y volví me lo hacen siempre esto como me dicen eres un marrano estuviste fuera y ya lo de catalán mi familia catalana ya no eres tan catalán entonces hay ese tipo de cosas se habla de política o así pero tú estuviste fuera entonces no puedes se siente una especie de situación extraña oye quiero decir una cosa que espero que esté quedando registrado en los micrófonos porque sería maravilloso me está rugiendo la barriga desde hace rato de una manera impresionante porque es maravilloso porque sabes qué pasa y además tiene que ver con la autoficción y con peluquería y letras ayer ayer fue el final de uno de mis talleres que es uno de los temas de peluquería y letras donde aparecen los talleres literarios el obseso y de hecho yo ahí cuento que cada vez que termino un taller vamos a cenar a un restaurante mexicano para festejar el final del taller y ayer terminó un taller y ayer fui a cenar con ese grupo al restaurante mexicano donde hay una escena de peluquería y letras y pedimos de hecho un plato que es este plato que el ecuatoriano no sabe cómo comer y que se embarra todo y de hecho una de las alumnas que era nueva me dijo esto cómo se come y le dije esto es justamente lo que pasa en la novela que es una broma para que te embarres pero el chiste es que ahora como que me ha caído pesada la cena porque he comido mucho y me está rugiendo la tripa desde hace rato pensaba que era yo espero que se escuche porque sería maravilloso que se escuchara no lo voy a ocultar dice que sí pero a mí también me hacía sonidos raros pero no sé por qué soy yo soy yo y la verdad es que lo curioso es que tampoco tampoco me nos dice he escuchado barrigas he escuchado barrigas es buenísimo bueno es que me hace mucha ilusión que salga tampoco es que quiero aclarar que no voy por ahí no soy un guarro que todos los días va ahí muerto de hambre no te preocupes hay confianza pero está muy bien que quede grabado quería hacerte una pregunta ya que estamos hablando de escritura ha sido una pregunta quizás un poco extraña y se desvió un poco el tema pero es que me inquieta mucho porque me pasó el otro día yo le dejé un libro a una persona que le regalé un libro mío de hace tiempo a una persona que acabo de conocer entonces hice lo típico voy a leerme imaginando qué sentirás a personalmente entonces me volví a leer y me di cuenta y me ha pasado más veces cuando me vuelvo a leer hay cosas que he escrito ese es mi estómago ese soy yo no puede ser ah vale pensaba que era el mío ese fue muy bueno ese reverberó eso me releo y pienso lo que escribí hace cinco años solo tiene sentido ahora para mí o sea hay cosas que leo y pienso ahora lo entiendo perfectamente en su momento lo escribí quizá pues eso pensando en la trama o así pero no tiene un sentido vital para mí es que es algo que no entiendo como que adivina el futuro hay alguna escritura que adivina el porvenir de uno a mí me ha pasado digamos no sé si lo veo como una adivinación del futuro sino más bien como como algo que que no estabas preparado para entender cuando lo escribiste que es muy raro es muy rara la sensación y yo lo he descubierto ¿te ha pasado? sí pero a mí me ha sucedido porque yo he empezado a hacer psicoanálisis después ah yo he hecho siete años de psicoanálisis lo dejé hace el año pasado o sea yo empecé a hacer psicoanálisis hace como cuatro yo creo que cuatro años todavía lo hago ¿te gusta? a mí me ha pasado mucho y entonces allí me empecé a dar cuenta de cosas que había escrito y y te releías volvías no pero me daba cuenta al hablar de ciertas por ejemplo me refiero a estructuras profundas de cómo funciona la trama por ejemplo tú sin darte cuenta has estado poniendo a los personajes en situaciones límite para humillarlos por ejemplo no es eso pero es una explicación y de pronto te das cuenta que uno dos tres cuatro libros has hecho lo mismo lo mismo o sea no parece porque de hecho a nivel de la trama no se parecen los libros pero si los analizas al nivel más profundo dices esto se trata de llevar al personaje a una situación en donde va a ser sometido a violencia el personaje va a ser totalmente pasivo va a dejar que aquello le suceda y no vas a ver cómo reaccionar exacto la lectura profunda no lo haces hasta años después es verdad quizás si el psicoanálisis tú ves las cosas en el psicoanálisis yo entiendo que uno va viendo lo que no veía de su inconsciente que normalmente es problemático entonces al verlo al hacerlo consciente y te relees está la vista y crees efecto de ostras escribir el futuro y además lo que es verdaderamente perturbador es que de alguna manera la escritura lo que hace es delatarte en el sentido también que diría Freud a los demás a los demás es decir tú no te das cuenta yo tengo una anécdota real así esta sí que no es ficción con Andrea mi compañera que cuando terminé de escribir no voy a pedirle a nadie que me crea justamente le di el manuscrito que siempre me lee y y bueno y le pedí que me comentara que le parecía y tal y entonces me empezó a hacer una serie de comentarios que a mí no me gustaban ¿no te gustaban? ¿el estilo? eh ciertas apreciaciones que yo creía que ella no no tenía razón ¿no? como no pero eso no es lo que digo y bueno era un poco una discusión un tanto absurda y llegó un punto en el que ella me dijo una frase que nunca se me ha olvidado y era tú no sabes lo que escribes ¿no? y claro me ofendió muchísimo en ese momento porque era para ganar la discusión era como en plan tú no me discutas porque en realidad tú no te das cuenta de lo que has hecho ¿no? y entonces yo dije ¿cómo que no me voy a dar cuenta? claro que sé lo que escribo luego tuve que reconocer que tenía razón es decir que efectivamente lo que ella estaba colocando lo que ella estaba diciendo podría estar o no de acuerdo a nivel del detalle pero que sí había una verdad profunda allí de que era algo que yo no advertía de que yo me exponía de una manera y exponía ciertas cosas de nuestra vida privada como hago también en peluquería y letras que a lo mejor no sucede como luego la gente a nivel morboso trata de identificar y te pregunta de hecho te debe suceder también a ti esto que cuentas aquí ¿eso sucedió tal cual o no sucedió? lo importante es peor es si los personajes están desnudando cosas tuyas sin darte cuenta y que de hecho son casi secretas y que te daría vergüenza contárselas a alguien esto lo he vivido y tengo confianza en que los demás no lo vean entiendo que en peluquería y letras claro tú reflexionas sobre esto literalmente mientras hablas de tus hijos así hay una reflexión sobre cómo escribir sobre ello entiendo que viene quizá de aquí de este momento en que los otros te leían a ti sí totalmente pero al final por eso yo siempre he pensado que la discusión que existe a veces sobre lo autobiográfico lo autoficcional sobre la ficción y tal me parece un falso planteamiento para mí también porque en el fondo yo cuando he escrito ficción ficción así pero la más exagerada ficción que realmente los personajes nadie podría decir que tienen algo que ver conmigo con mis circunstancias con el lugar donde crecí con mi familia y tal leídas como dices tú a la distancia del tiempo te das cuenta que son quizás donde más te has expuesto más se reconocen cosas que no con el paso de los años dices pero cómo es posible que yo en este niño hijo de un narcotraficante conté mi infancia sí sí eso me ha pasado mi infancia pero no te das del todo cuenta claro eso sí es muy interesante al mismo tiempo el armar la ficción para mí a mí me gusta jugar eso me gusta la idea por ejemplo que igual es pretenciosa o egocéntrica en la presentación del libro que venga la gente y que si está mi padre piensen que es el de la novela es como un híbrido así crear una especie de mitos pequeños una especie de imagen una máscara que es un poco juego hay unos personajes y decir estuvo el programador Balcom estuvo por aquí y pasó como una sombra y quién fue no sé qué entonces que se creen esta especie de historietas igual en petit comité esto no creo que la gente no habla de esto pero crearlo y luego en la novela haya cosas que puedes consultar y dices son verdad otras no son entonces no sabes muy bien este híbrido híbrido más que sí bueno yo como siempre lo he hecho con la familia también digamos que si viviéramos en un lugar normal que es mi segunda novela la situé en mi pueblo y los personajes pues digamos que están inspirados en ciertos familiares ciertas circunstancias son muy reconocibles porque son pequeñas historias que sucedieron en mi infancia y yo las distorsiono por supuesto las vuelvo ficción y tal pero basta con que tomes un detalle de la realidad para que automáticamente la gente crea que todo lo que cuentas es verdad pero ese es el secreto cuando lo quieres crear el efecto ese es el secreto que yo uso estas dos cosas son hiperreales y son tan raras cojo dos cosas raras reales entonces la rareza ya da la realidad de todo lo demás porque lo demás es medio común estas dos cosas que puedes comprobar y son así y a partir de ahí suceden malentendidos y confusiones y reclamos muy divertidos muy chistosos en la vida real en la vida real y a mí antes eso me incomodaba mucho al principio creo que me generaba mucha inseguridad incluso me planteaba los reclamos de la gente y si era o no lícito hacerlo y ahora estoy en el otro extremo estoy vertido y además hay un reconocimiento si tú pones en una novela algo que viviste con una persona y a lo mejor no es algo edificante no es algo en lo que quede muy bien retratada o lo que sea pero hay un reconocimiento a que eso fue importante y por eso estás escribiendo y recreándolo nunca me ha pasado de escribir algo negativo porque la persona lo lea y lo percibe como negativo y a esa persona no lo siente como algo positivo en el fondo aunque sea una escena en que yo me peleo con alguien o humillo a alguien que luego la persona se puede identificar en nuestra relación personal normalmente no lo toman como se ha vengado me ha destrozado tengo que vengarme yo sino siempre es incluso dar pie a conversación a arreglar la cuestión o no sé diría que a la gente le gusta que se hable de ella en las novelas si tiene un sentido dentro de la estructura o algo así aunque sea mal no sé no sé nunca me ha pasado conflicto nunca me ha pasado conflicto duro nunca y a veces escrito burlescamente de gente o satíricamente nunca chungo pero burlesco sí y nunca me han venido enfadados no a mí a mí tampoco no pero sí que ha habido cierto momento en el que alguna polémica familiar hubo sí y que puede llegar a ser no violento pero sí incómodo y a lo mejor no tanto para mí sino también para mis padres por ejemplo de pronto yo estoy aquí estoy lejos no convivo tanto con ellos y resulta que en una comida familiar donde se reunieron un montón de primos y tíos y tal que no se ven mucho de pronto sale el tema de uno de mis libros y alguien dice por cierto que tal personaje se dieron cuenta de que es fulano y hay ahí como una pequeña discusión y entonces mi madre y mi padre se sienten como súper incómodos porque tratan de defender la idea de que es ficción a mí me fascina porque me imagino esa escena donde hay en una comida familiar en un pueblo de México una discusión sobre la autoficción y pienso que he triunfado en la vida o sea he puesto a mi familia a hablar de teoría literaria me parece maravilloso yo en algunos casos voy a priori por ejemplo siempre hablo de un personaje que es padre que es una especie de gente loco y siempre que le entrego la novela a mi padre le digo no eres tú antes de que lea tú no eres esta persona no te preocupes puedes leerlo tranquilo porque si no a mí me pasó nunca nunca te ha dicho nada a mí me pasó con el peluquero de peluquería y letra claro el peluquero que es mi peluquero pues es él en el sentido de que lo que le sucede en la novela no es verdad porque él continúa con su peluquería independiente y sigo yendo ahí pero pero si su carácter es un tipo muy las llamadas no hay unas llamadas se queja mucho y es como muy tiene un tono quejumbroso y digamos que habla el tono narrativo que tienen los diálogos si está inspirado en él y claro yo no le dije nada mientras estaba escribiendo la novela cuando la terminé tampoco le dije nada y entonces pensé mira ya cuando la publiques si acaso un día se lo cuentas pero luego no le dices nada ni siquiera cuando se publique quizá que lo descubra sí pero llegó un momento en el que decidí decírselo porque como que hubo una cierta exposición en medios más generalistas que tuve en un determinado momento y pensé le va a llegar porque no me ha dicho nada sí hice un par de programas de radio de estos que son como muy muy escuchados fuera de los círculos estrictamente literarios y pensé este se va a poner la radio el sábado y va a escuchar que estoy hablando de un peluquero en una novela y claro va a alucinar de que yo va a parecer que le estoy ocultando algo le ha robado el personaje entonces fui y una de las veces que me iba a cortar el pelo pues le conté y le llevé el libro ¿y qué dijo? se súper sorprendió yo creo que al principio incluso se sacó de onda se perturbó como que dijo este que hace pero me dijo soy personaje soy yo y le dije esto sí pero no o sea como sí eres pero no eres pruébalo tú pruébalo y él ya como casi que le digo depende si te gusta el personaje si eres tú si no te gusta no eres tú y nada o sea al final muy bien se puso contento leyó la novela le gustó y como que después me dijo que andaba presumiéndole a sus amigos eso es lo que suele pasar si luego dicen así como yo se va a contar pero ahora tengo que decir que lo ya he llamado dos veces porque mira como estoy y no he ido y no me contesta y no sé si ha habido un giro en el que alguien le ha leído la novela y le haya dicho una lectura profunda le haya dicho te has dado cuenta que en la novela él dice tal cosa en verdad quería decir eso y no sé ostras tengo terror porque si me abandona mi peluquero no sé qué haré los peluqueros son yo también tengo relaciones muy fieles con peluqueros o peluqueras ahora tengo una peluquera y como de barrio y se va creando una relación que no es amistad pero sí de conversación pseudo psicología del tiempo una cosa muy ligera no sé pero yo tengo como 15 años cortándome el pelo con él y hay una familiaridad también él conoce todas mis circunstancias mi familia conoce a mis hijos a mi esposa cuando voy ya es como sentarte ahí no tengo que explicarle lo que quiero y es una comodidad como de me da angustia la sensación de ir a un sitio nuevo donde nadie te conoce donde te va a agarrar la cabeza alguien que no conoces es una cosa muy violenta si lo piensas es una relación que tarda mucho en forjarse al menos en mi caso yo estoy empezando a ir a una peluquera he ido tres veces y estamos empezando a hablar de cosas pero las dos primeras eran como en el espejo en el silencio porque es incómodo es incómodo pero cuando se va creando el vínculo al cabo de muchas veces es casi no es una amistad pero es como una confianza extraña con una peluquera y es extraña porque sucede en una o sea es un diálogo aparentemente horizontal de tú a tú pero no es cierto primero porque ella tiene unas tijeras o él o sea ya empezamos mal tú estás a merced o sea tú tienes allí la cabeza expuesta las orejas y ella tiene unas tijeras y una navaja tiene de todo a ver no va a suceder nada pero en el fondo no tienes brazos tú no olvidemos que tú estás paralizado no te mueves estás sentado y ahí está de pie y te controla está agarrando la cabeza y tiene armas punzocortantes empecemos por allí y luego y luego tampoco es verdad que es horizontal porque en el fondo es un servicio es decir tú le estás pagando por su tiempo por su trabajo tú le pides como lo haga hay una relación también de quedar satisfecho o no satisfecho con como lo ha hecho es decir hay mucho en juego el momento del espejo es tenso muy bien muy bien es tremendo porque te pide como la confirmación de su error o de su buen trabajo es una cosa muy extraña en el fondo yo nunca me atrevió si no me gusta a decir no 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 esto no puede ser yo tengo que decir que en algunos momentos cuando ahora no porque llevo el pelo muy largo ya tengo como muy establecido que es lo que quiero que haga pero hubo otros momentos donde iba experimentando cositas como oye ahora he pensado que si me haces así o dependiendo del clima le pedía más corto más largo entonces decía ahora hace mucho calor córtamelo más y entonces tengo que decir que la primera vez que no quedé satisfecho porque a mí me crece muy rápido el pelo y yo pensé voy a tener que volver dentro de dos semanas porque no me ha cortado nada y pensé también me he pedido pensando es un fraude no me está cobrando claro me está cobrando por poco y además ha tardado cinco minutos en cortarme el pelo la primera vez que le dije oye córtamelo más me sentí que le estaba escupiendo en la cara fue como súper violento porque hay esa relación sobreentendida de yo hago lo mío y ya está yo sé y realmente saben entonces llegar a ese nivel de confianza donde todos puedan hablarse y tal es difícil hay cosas de la técnica con el peluquero es que además hay cosas de la técnica que no entendemos damos por supuesto en el peluquero que corta pero es muy sofisticado a veces algún peluquero me ha contado lo que está haciendo y se enfada como los anteriores peluqueros como ¿qué te han hecho los anteriores te han hecho una raya te han despidado la raya para aquí hay una especie de cosas que digo esto es más complicado que hacer una novela casi en realidad y como parece una cabeza no se piensa eso pero un gran peluquero peluquera igual y ojo que ahora pensaba en esas relaciones asimétricas porque al final decía que esta relación entre peluquero y cliente es muy asimétrica empezando porque uno tiene armas en las manos la posición que tenemos delante de alguien que sabe realmente usar una computadora un ordenador o sea un programador un posicionador un hacker lo que sea es terrible porque porque el que sabe como tus personajes que además están metidos en ese submundo ¿no? que de lo que están en lo que sucede detrás de las pantallas de la pantalla de la interfase ¿no? entonces es decir son como 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 los que están orquestando aquello que tú no te enteras porque te aparece una cosa primero y otra después porque una cosa te aparece mucho y no te aparece otra porque un banner y no otro etcétera son esos que están detrás orquestándolo y además suelen ser arrogantes con ese conocimiento es decir porque tú eres un neófito tú no sabes nada no te enteras y llegas ahí un poco a pedir ayuda porque tu computadora ha dejado de funcionar un informático o porque quieres que te hagan un arreglo en algún programa y lo primero que te dicen es está enchufado de una manera tan despectiva ¿no? pero esto yo también lo siento yo trabajo con programadores yo sé programar pero no a nivel de trabajar de programadores soy posicionador me pasa lo mismo como posicionador los programadores conmigo tienen un trato de bueno tú sabes pero no lo suficiente estás como en el misterio pero no del todo y los programadores en sí mismos no sé si conocerás a muchos tienen ese tipo de actitud porque realmente saben cosas y ellos saben que las saben que son muy sofisticadas en el plano más práctico de nuestras vidas y nadie está pensando en ellas mucho entonces si hay una psicología del programador que estaría interesante bajar porque luego son muy buena gente en el trato privado siempre cuando tratas de sus cosas no es la cuestión privada que igual son gente muy imaginativa suelen ser muy imaginativos o muy frikis con intereses raros es cuando tratas la cosa de su programa entonces ahí ya es como entramos en el hermético un corpus sí lo pensaba también porque creo que hay un paralelismo con la escritura y con ciertas actitudes que a veces se tienen al creerse conocedor o sabedor de las técnicas y los secretos de la escritura que tienen un poco que ver con eso con cómo a veces hay una manera de entender el lugar del escritor como el de una especie de sabio experto tal que mira a los lectores con esa condescendencia también con la que el programador ve al que le dice enchufa está enchufada tu computadora y a veces hay esa actitud que yo creo que yo al menos lo entiendo así que ya es antigua es como anacrónica pero que aún la veo en ciertos escritores como si los escritores fuéramos depositarios de un saber arcano misterioso pero yo creo que algo apriorístico cuando eres más joven o adolescente yo creo que lo tienes dentro de esa cabeza en la cabeza es que tú escribes y te crees que por hacer eso hay eso hay algo especial tienes que luchar contra eso y quizás porque lees a gente que mitificas o algo así y tú no sé entras en esa dimensión de la imaginación que tiene algo especial en la medida que tú lo estás imaginando y es tu mundo pero sí es cierto que después al menos en mi experiencia es lo que decía Lovantunes yo empiezo a escribir algo y no paro de encontrarme con problemas técnicos que no sé cómo se hacen entonces tengo que buscar a otra gente a ver cómo los ha hecho porque no me lo voy a inventar yo es que no lo sé entonces esa pretensión para mí se cae sobre todo cuando tengo más ambición y no hago lo que ya sé hacer todo el tiempo que entonces te convierte en una especie de pues escritor de género quizás que estás haciendo la misma novela el mismo tipo de estructura yo creo que uno ve cuando intenta algo más ambicioso que no hay ese saber quizás lo que podría ser el escritor quizás es más mediúmico yo diría algo mediúmico y eso conecta con el lector debería conectar porque es un médium para el lector lo dirías sería lo ideal de pensarse uno mismo más mediúmico que lo que tú dices que ahora lleva una pretensión un poco sí yo creo que tendría que ver un poco con lo que hace un rato decía de ese momento feliz de la escritura cuando parece que el mundo te habla y eres capaz de conectar todas las cosas y es eso y eres capaz como de saber que ese zapato que acabas de ver en la calle es el que va a llevar un personaje porque te sirve perfecto porque entonces va a torcer un tobillo como dije hace un tiempo y eso va a hacer que el personaje vaya al hospital y en el hospital se va a reencontrar con su novia de la adolescencia y hay como un encadenamiento y lo ves de pronto clarísimo si es como mágico pero que no que es un proceso que evidentemente sucede en la imaginación pero que no sucede en la soledad encerrado sino que sucede en la interacción con el mundo y en la interacción con los otros también que eso es lo lo interesante abrirte al mundo y abrirte a los demás porque si tú te crees que lo sabes todo y que nadie te va a decir nada pues igual escribes siempre lo mismo yo creo que entiendes a eso a menos mi experiencia porque yo te digo que yo lucho contra eso he luchado o sigo luchando y si me dejo ir empiezo a hacer lo mismo a repetirme a estar solo seguro y entonces ya no tengo el vibrato del escribir ya no me gusta ni a mí mismo es como si esto ya lo no tiene nada esto no tiene nada para mí oye creo que llevamos ya casi una hora o bueno cincuenta y tantos minutos y creo que igual podemos no sé si hay algo que se te haya quedado que tenías ganas que tenías ganas de hablar y no hemos hablado porque igual todavía lo podemos decir hacemos un epílogo yo tenía un papel con varias cosas y de alguna forma hemos hablado todos y ninguna de estas cosas pero yo creo que hemos tocado muchos temas no sé tú para mí está bien sí yo creo que podemos si tienes ahí algún epílogo algo que nos sirva de epílogo así como para quedar como muy bien así como un cierre redondito revisa tus notas bueno yo tenía una reflexión extraña porque cuando lo pensé cuando te conocí el primer día a ver cómo te lo tomas igual tiempo no sé a ver si vamos a acabar mal no no es un piropo en realidad es un piropo pero a medio mientras lo vaya explicando igual no te parece un piropo ok bueno entonces voy a tener paciencia porque siempre observo a la gente que me hace reír y tú eres un autor que me hace reír y hay pocos autores y autores que me van a reír no sé por qué y eso es el tipo de literatura que me gusta siempre busco para reír y si conozco a alguien veo en la mirada de la persona que sabe hacer comedia una mirada a veces cándida bueno amable y de golpe destellos de gran maldad y siempre lo he identificado pero yo también lo veo me lo han dicho así pienso quien tiene la pretensión del humor no solo tiene la capacidad de observar y ver sino que tiene un punto de sí bueno evidentemente o sea creo que la comedia tiene un siempre siempre tiene un grado de violencia violencia no todo el humor pero buena parte del humor también depende de humillar al otro o sea como nos estamos riendo de otro y de insensibilizar el corazón porque para reírte que esta es una regla y lo decía Henry Bergson que habría que anestesiar el corazón no se puede reír si el peor enemigo de la risa es el sentimentalismo sin duda es decir porque si ya te pones sentimental en lugar de reírte te ofendes hay un chiste de un perro pobre perro sufren el chiste no te rías hombre es un chiste entonces si eres incapaz de insensibilizarte que bueno ningún problema no te rías si al contrario te enfadas te ofendes sensación contraria esto es un buen cierre pero una persona y abogar por la risa más que por el filósofo francés ahí citado así metido con calzador para terminar en lo alto como con un gran nivel intelectual podemos irlo irlo terminando así pues muy bien encantado de hablar contigo igualmente muchas gracias y espero que a la gente le guste y le sea de provecho si queremos comentarios sin hate por favor gracias por escucharnos Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima